La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro III, Capítulo 56 Renunciar a nosotros mismos e imitar a Cristo en la cruz Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres conocer la verdad, cree en mí. Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Si quieres alcanzar la vida eterna, desprecia la presente. Si quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en la tierra. Si quieres reinar conmigo, lleva conmigo la cruz. Señor Jesús, ya que tu vida fue dura y despreciada por el mundo, concédeme que te imite en el desprecio del mismo mundo. El discípulo no está sobre el maestro, ni el siervo sobre su señor. Que tu siervo se ejercite en la escuela de tu vida, porque en ella está mi salvación y la verdadera santidad. Lo que lea u oiga, fuera de ella no fortalece, ni me deleita plenamente.